Quisiera poder salir a la calle Ir por ahí, rejuntarme con esas compañías Que siempre me llevan por la mala vida Quiero salir a dar un cargueo Meterme en cualquier concierto Dejarme la voz gritando Tengo que aguantar Empiezo a odiar esa maldita pantalla No veo el final Que acabará miedo Me da el día que por fin lo haga Pero si tengo que quedarme encerrado No me importa si estoy a tu lado Si estando juntos nos quedamos confinados Oh, bendita la casualidad que nos acabo contando Necesito salir volando por la ventana No volver hasta que sea mañana Despertar con el cuerpo roto Recibir un mensaje y salir otro poco preciso Salir de una vez de este piso Salir de una vez de este piso Compartirle el parque unos litros Cosas cotidianas que no valore hasta el estado de alarma Tengo que aguantar Tengo que aguantar Empiezo a odiar esa maldita pantalla No veo el final No veo el final Que acabará miedo Me da el día que por fin lo haga Pero si tengo que quedarme encerrado Oh, no me importa Si estoy a tu lado Si estando juntos nos quedamos confinados Oh, bendita la casualidad que nos acabo contando Bendita, bendita, bendita casualidad Bendita la casualidad que nos acabo contando